Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva transmisión de Conversando con la UMDU para conocer un nuevo proyecto de innovación que va a compartir su experiencia el día de hoy. El proyecto se denomina el portafolio digital como una historia documentada del desempeño de estudiantes de pedagogía en educación fina para la racionalidad crítica, la reflexión y la metacognición a cargo de los profesores Jacqueline Paez, Carlos Figueroa y Mario Guzmán, a quienes les damos la bienvenida a este espacio para iniciar la conversación en torno al proyecto. ¿Cómo están profesoras, profesores? Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar por supuesto con la pregunta, ¿cierto? Inicial, ¿de dónde surge este proyecto? ¿Cómo es que surge la idea? Y principalmente, ¿en qué consistió el proyecto? Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Este proyecto nace a partir de la respuesta y la responsabilidad que se tiene con el modelo educativo, el modelo formativo institucional y también con el nuevo plan de estudio o el plan de estudio basado en competencias donde se han hecho los esfuerzos a nivel de la unidad académica para avanzar en el diseño, en la planificación bajo ese modelo curricular, pero faltaba también avanzar con respecto a las instancias de evaluación. A partir de eso, el comité curricular interno evidenció la necesidad de avanzar en otras estrategias de evaluación de ciertas asignaturas y a partir de la colaboración, la reflexión y el análisis del cuerpo docente, se vio la necesidad de poder articular ciertas asignaturas y poder trabajar en la sistematicidad del itinerario curricular de los estudiantes para poder llegar a una instancia de formación práctica deportiva, que es el ámbito en el cual se efectuó este proyecto y poder sistematizar ese trabajo para poder implementarlo y llevarlo adelante en esta instancia final de ese ámbito curricular del plan de estudio. Sin duda que es un desafío poder siempre mantener esa pertinencia y esa coherencia curricular que debe existir en la formación de nuestros estudiantes según el modelo curricular y la intención de este proyecto fue aportar, ¿no es cierto?, a partir de la integración de diferentes asignaturas en un itinerario curricular que terminara, ¿no es cierto?, con una estrategia evaluativa que respondiera al modelo curricular al cual estamos formando nuestros estudiantes. No sé si alguno de mis compañeros quisiera complementar la respuesta. No se escucha. No se escucha. Perdón, tenía estado muy bien. Sí, quería entonces agradecer la respuesta de Jacqueline y también consultarle, ¿cierto?, bueno, ya se dijo un poco sobre en qué consistió, pero básicamente yo creo que puede ser interesante para nuestra audiencia saber cómo fue realizado de manera virtual en un contexto de pandemia este proyecto, como algunas experiencias a lo mejor que pudiesen compartir al respecto. Bueno, para llevar a cabo el portafolio digital se llevaron algunas acciones, tales como, primero fue diseñar el protocolo para el levantamiento de la información y está ahí enfocado principalmente a las asignaturas del ámbito deportivo de nuestra escuela, ¿ya? Para eso también tuvimos que llevar a cabo algunas reuniones, tanto con los profesores de asignatura, con los ayudantes que nos pudieran ayudar en el proceso. También como una de las acciones concretas que realizamos fue la construcción de la rúbrica de evaluación del portafolio, ¿ya? Todo esto se lo presentamos a los estudiantes de las distintas asignaturas y también tuvimos que habilitar una plataforma digital para que los estudiantes pudiesen alojar ahí el portafolio. Luego de que los estudiantes al término de los semestres nos envían el portafolio, retroalimentamos para que estuvieran en función de la mejora constante del proceso educativo. Con respecto a la contingencia de la pandemia, estas acciones que detallaban anteriormente sí se pudieron llevar a cabo durante el proceso de una buena forma, lógicamente adecuando algunas situaciones propias del periodo en el cual nos encontramos. Muchas gracias por la respuesta. Es súper valorable constatar que aún en contextos difíciles, adversos, en pandemia y además en una situación prácticamente virtual, ¿cierto? Es posible hacer innovaciones y adaptar las estrategias para poder llevar adelante el proyecto. Así que lo felicito por eso. Y considerando también... Disculpa, María Fernanda. ¿Sí? Sí, y ampliarme un poco eso y gracias por la oportunidad. El tema de la pandemia también fue una instancia nueva también como para los docentes. Y considerar que este proyecto se implantó en el primer semestre donde las clases prácticas finales no se realizaron. Entonces también tuvo un cambio permanente de esa interacción con los alumnos, donde todas las clases tuvieron que hacer de forma online. Por ende, los tiempos que también teníamos destinados al portafolio tuvimos que innovar en situaciones de cómo planteársela y entregársela especialmente a un grupo de alumnos que vienen de una etapa escolar y que obviamente ven como la primera etapa universitaria de una forma diferente. Entonces ahí la estrategia que esperamos resultara fue bastante innovadora tanto para los alumnos como para nosotros los docentes. Ok, muchas gracias por ese complemento. Bueno, justamente era un poco lo que les iba a consultar, que en el fondo tenía que ver como con las fortalezas, con las debilidades que ustedes valoran de la realización del proyecto. Ya han aparecido algunas, pero tal vez quisieran reflexionar un poco más sobre la experiencia, ¿cierto?, de la realización del proyecto. Bueno, en relación a las debilidades, como lo mencionas, y que lo hablaba un poquito con el tema de la pandemia que dilató el tema de las clases presenciales, nos dimos cuenta que los alumnos en relación a eso, lo primero como debilidad, si la podríamos nombrar, el impacto que se produce en el alumnado cuando se le presenta una iniciativa diferente, en este caso el portafolio para ellos. Todo eso conlleva a tiempo de dedicación que deben elaborar, entonces en ese sentido los alumnos reconocen incluso dentro de los informes y reflexiones que ellos realizan, una mala planificación de los tiempos y lo reconocen de forma clara y que obviamente este instrumento les ha ayudado mucho para esa situación. También el tema del internet, obviamente lo virtual, no todos los alumnos poseen a lo mejor lo necesario para realizar un portafolio, en este caso digital, y también lo ven como una especie de debilidad en relación a eso. Pero así como debilidad, obviamente desde eso nosotros sacamos una oportunidad y el hecho de que este portafolio siguiera en el segundo semestre nos da la posibilidad de poder generar esas soluciones o oportunidades, como te menciono, en relación a ese tipo de hechos que los alumnos nos manifestaban en cuanto a la debilidad y que nosotros también pudimos observar. En relación a eso también a la fortaleza, obviamente también esto motiva un trabajo continuo, es un impulso a la mejora, claramente desde los tiempos que tienen que manejar los alumnos, facilita una mejor comprensión de la asignatura o en relación a lo que estén realizando ellos como generación, y los contenidos, y eso genera una mejor asimilación. Claramente eso lo refleja en los portafolios que pudimos revisar en el primer semestre y los que estamos revisando en la actualidad en el segundo semestre. Genera una difusión de los trabajos que hacen los alumnos y lo pueden compartir entre ellos, lo que se genera un trabajo colaborativo bastante importante en relación a la asignatura, como te mencionaba, y obviamente genera una solución que a lo mejor viene de una debilidad que nos percatamos el primer semestre y que los alumnos lo han hecho notar y estamos trabajando en relación a eso, que para el alumno, especialmente de educación física, que también tiene, por eso tiene la razón de este portafolio, es que nos cuesta mucho llevar lo que hacemos en lo práctico a un papel o a una planificación y cómo después eso generarlo para los alumnos, incluso para nuestro propio conocimiento, desde el hecho del aprendizaje. Entonces esa herramienta sirvió bastante para ello y para nosotros una fortaleza fundamental, tomando en consideración que el portafolio tiene esa iniciativa, que es el trabajo sistemático y cognitivo de los alumnos en la metaconexión. Perfecto Mario, es muy clara tu respuesta. Yo te agradezco por compartir. Perdón, ¿alguien quería complementar? Sí, con respecto a lo que nos plantea Mario también, dentro de la fortaleza, claramente está la importancia que le dan a esta instancia de aprendizaje los alumnos de la asignatura e iniciación. Cabe destacar que este portafolio tiene un proceso lógico que va desde iniciación, comienza la asignatura e iniciación al aprendizaje deportivo, pasando por las asignaturas deportivas, tanto deportes individuales como colectivos, y culmina en la asignatura de prácticas transcolar. Entonces, como fortaleza, los estudiantes del curso de iniciación le dan una importancia súper alta a esta experiencia de aprendizaje para que tengan experiencia de aprendizaje significativo, ¿cierto? Que ellos sean protagonistas. Entonces, esa es como una fortaleza grande que nosotros pudimos evidenciar en el transcurso o en el tema del adelantamiento de información, principalmente en aquellos estudiantes de la asignatura e iniciación. Y otra de las fortalezas que también nosotros visualizamos es que esta experiencia de aprendizaje también se pueda replicar en otras asignaturas de la escuela y no solamente que esté relacionada a la asignatura del ámbito deportivo. Esas son como las fortalezas principales que también podemos aportar en este proceso. Muchas gracias, Carlos, por ese complemento. Bueno, y para finalizar, y considerando que muchos otros profesores de la universidad están pensando en innovar o en hacer algunos cambios, ¿cierto?, en su docencia, ¿qué reflexión quisieran compartir con ellos? Algunas recomendaciones también o motivaciones a la hora de innovar. Bueno, comprometiendo también un poco lo que decía Carlos en relación a la iniciativa del proyecto, que si bien ahora está en el ámbito deportivo, para nosotros es importante que obviamente esto concurra para toda la escuela. Creo que ha sido una herramienta importante y así se está viendo y también declarado por los propios alumnos. Obviamente la innovación universitaria es fundamental en el que hacer en el desarrollo tanto del docente como del alumnado. Y debe tener un proceso obviamente de inicio y de final, siendo algo sistemático. Y que obviamente el alumno reconozca parte de su desarrollo y su mejora en el ámbito universitario. Esto desde las competencias que debe generar él, ya desde lo general y transversal, procedimental, actitudinal, cognitivo principalmente. Entonces, desde ahí nuestro interés en la innovación universitaria y obviamente en el desarrollo de los alumnos, tanto individual como grupal, desde iniciativas disciplinares también. Y que se provoca también como el currículum, como lo dijo la profesora Dayekle al comienzo, los cambios curriculares que ha tenido la U, es fundamental generar también innovaciones en el desarrollo tanto docente como profesional, que son parte de la institución, que obviamente nos pide este desarrollo sistemático permanentemente en bien de la mejora. Muchas gracias, Mario. A mí me gustaría agregar también la importancia del trabajo colaborativo en el cuerpo docente, porque en estos proyectos de innovación que son más macro, que responden a dos semestres académicos, la importancia de la articulación, de la integración, de las diferentes asignaturas que se avance a poder trabajar colaborativamente en el estamento del profesorado. Y también creo que es súper importante entregar espacio y herramientas para la metacognición, para la reflexión pedagógica, también levantar instrumentos de verificación de aprendizaje que estén en directa relación con el contexto también profesional. La formación inicial docente debe responder también y entregar elementos para los cuales los estudiantes se van a enfrentar a futuro. La evaluación docente trabaja con portafolios, por lo tanto, que el estudiante tenga una experiencia a nivel universitario con los instrumentos con los cuales se va a encontrar a nivel profesional, creo que también son aspectos positivos del proyecto y que ojalá se pueda implementar en las diferentes áreas, no solamente en educación física, sino que también en las otras carreras que forman profesores de profesores para el estudiante. En la pedagogía. Bueno, les agradezco su tiempo, su generosidad al compartir su experiencia. Le damos las gracias por este espacio. Los invitamos a revisar este y otros proyectos, otros programas de proyectos en nuestra web. Y los invitamos además a seguir proyectando, pensando en cómo innovar, cómo mejorar la docencia en nuestra universidad. Muchas gracias y hasta una próxima vez. Que estén muy bien. Gracias. Chao. 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 Chao.